Hundida yo estaba, ahogada en soledad Mi corazón lloraba de un vacío total Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Trisa y desolada, ya no pude soportar Más desesperada, era imposible de estar Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Se mi rostro y llegaste Tú, mi todo cambió Llegaste tú La esperanza triunfó Llegaste tú Volví a nacer Por tanto tiempo quise encontrar la solución A ese gran vacío que llevaba en mi interior Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Llegaste tú Llegaste tú La esperanza triunfó La esperanza triunfó Llegaste tú Volví a nacer Llegaste tú